Mi nombre es Freddy Vargas, operador de bulldozer D8T en el proyecto Uniminis que se encuentra ubicado en la Andal Sur de Santander, más exactamente en Río Blanco. Como operador de bulldozer D8T debo destacar tres puntos importantes, la tecnología de la máquina, el confort y los mandos finales. Es importante decir la comodidad que tiene el equipo por el diseño que viene en el mismo, como es el sistema de rodamiento que ayuda a la amortiguación del equipo. Tengo en cuenta también en el diseño del equipo la estructura de la cabina, lo amplia que es y que nos da una comodidad adecuada para nosotros en el momento de operar el equipo. Este D8T cuenta con un sistema de nivelación agregado con unas guías que tiene, las cuales nos ayudan para las nivelaciones de terreno. También tiene el sistema de flotación que hace práctico el trabajo. Este equipo cuenta con una tecnología en los controles que son muy prácticos, muy fáciles de trabajar en el momento de la operación. Algo a tener en cuenta es el consumo de combustible que es bastante bajo a comparación de otros equipos. La facilidad que hay para trabajar en cuanto a la potencia que tiene el motor en todo su diseño para el agarre y la labor que se quiera o que se encargue es muy fácil y práctico para llevarla a cabo. Le recomiendo el bulldozer D8T Caterpillar por su relación costo-beneficio. D8T Caterpillar por su relación costo-beneficio.